De esa imagen vamos a hablar y de otras muchas con nuestro invitado que ya está por aquí, el embajador Alan Solomon. Comenzamos nuestra entrevista en los desayunos. Le preguntaba antes de empezar al embajador cómo va su español, que mucha gente nos pregunta. Embajador, muy buenos días. ¿Cómo van esas clases? Un poco mejor. Ojalá que tuviera más tiempo a aprender y estudiar, pero aprecio la oportunidad que me da apreciar y explicar la política de mi gobierno. Bueno, sabemos además que no se entiende, pero ahora además se lanza a hablar. Haremos la entrevista en cualquier caso en su idioma para que tengamos más fluidez. Cuéntenos qué le pasa a Estados Unidos con Europa y en concreto con España en el tema de la crisis. No hacemos más que recibir bofetadas, embajador, últimamente, bofetadas políticas, gracias a Dios, críticas, ponen a España como mal ejemplo. Hombre, la crisis comenzó en Estados Unidos. Como he dicho antes, Europa no es solo nuestro socio más importante en el mundo. Europa es el socio indispensable en el mundo, que se enfrenta a unos retos globales, nuestro país también se enfrenta, España también se enfrenta a estos retos. Y si escucha lo que dice nuestro gobierno, verá que valoramos los retos a los que se están enfrentando, las decisiones que están adoptando. Las decisiones que se toman, sobre todo en el ámbito de lo económico. Y es verdad que usted recalca esto de socios, que es una expresión muy americana, compañeros de alguna manera en un viaje, pero aún así, insisto, son muy críticos. Lo hacía uno de los republicanos en la réplica al presidente Obama, nos ponía como mal ejemplo, junto a Grecia, España no está como Grecia, pero también el propio presidente Obama lo hacía. Tengo aquí una declaración de septiembre de hace muy pocos meses, diciendo cómo están y lo que nos está pasando. Y yo le insisto, la crisis comenzó allí, somos socios, pero nos miran con mucho recelo. He leído esas declaraciones, no creo que se pueda comparar España con Grecia en absoluto. La economía española es fuerte, hay un gobierno que se está tomando en serio el hecho de intentar corregir las dificultades, corregir los problemas. Y como he dicho, sí, utilizamos la palabra socios, porque todos los retos a los que nos enfrentamos, nuestro país se enfrenta, Europa se enfrenta a los mismos, y nos enfrentamos a estos retos juntos. Nuestra alianza se basa en intereses comunes y en valores compartidos. Por eso nos enfrentamos a estas cosas juntos. No sé si ha habido ya relación directa con el nuevo gobierno, ha tenido oportunidad ya de verse con el presidente o con el ministro de Exteriores, ¿se ha visto ya con alguien, con quién? Hemos trabajado con el nuevo gobierno cuando era oposición, desde que yo llegué aquí a España. Por tanto, tenemos unas buenas bases con las que trabajar con Mariano Rajoy y su gobierno. Bueno, he tenido la ocasión en las últimas semanas reunirme con el ministro de Exteriores, el ministro de Defensa, los dos ministros de Economía, de Educación, Industria. Ayer estaba en la recepción anual del rey para el cuerpo diplomático y tuve la ocasión de saludar al presidente Rajoy. También vi a su majestad la reina y me dijo que ya ve su programa, ve los desayunos. Por tanto, espero que nos esté viendo ahora, esta mañana. Yo también lo espero, lo espero, desde luego. Me gusta que también en la Casa Real sigan los desayunos. Por cierto, hay un mensaje que suena, embajador, contradictorio en lo económico. Por un lado, usted dice, España lo está haciendo bien, las medidas del nuevo gobierno son las que tienen que ser, en ese sentido de cierto apoyo, pero a la vez estamos viendo cómo Obama está tirando por otro camino. No está hablando de recortes, no está hablando solo de lucha contra el déficit, sino de crecimiento. Y es un debate que se ha instalado también aquí. Las medidas acaban asfixiando a la economía y, por tanto, no van a permitir el crecimiento. ¿Cómo es posible decir una cosa y la contraria? En Estados Unidos el crecimiento y aquí que sigan recortando los europeos. Nuestro mensaje es más similar, más parecido que eso. En primer lugar, ayer entrevistó a Luis de Guindos, estuvo hablando de la necesidad de responsabilidad fiscal, de austeridad fiscal, pero también de estimular el crecimiento. El presidente Obama, en el discurso del Estado de la Unión, también habló de medidas para que la economía creciese, pero también habló de decisiones que había tomado para reducir el presupuesto federal en dos billones de dólares en los próximos diez años. Los dos países se están enfrentando a los mismos retos. Y, por un lado, tenemos que ser responsables sobre el gasto público, pero, por otro lado, vemos que la solución real para los problemas es restaurar el crecimiento económico, hacer que la gente vuelva a trabajar, reducir el paro. Ayer, precisamente, comentábamos aquí ese discurso del presidente Obama. Lanzaba una idea que es muy fácil, que todo el mundo se la compre. Es una idea muy gráfica de lo que quiere hacer con la política fiscal. No puede ser que Warren Buffett pague menos impuestos, siendo un millonario, que es su propia secretaria, que no tiene el sueldo de Warren Buffett ni su dinero. Eso, digo, lo compraría cualquiera. A nadie se le escapa que estamos en campaña electoral y que Obama quiere ser reelegido. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Lleva un tiempo ya en la Casa Blanca. Bueno, creo que su mensaje ha sido coherente. Yo no sé si se quedó usted por la noche para ver el discurso. Por la mañana, drogamos, pero no tanto, lo vemos luego. Bien, pero creo que el mensaje de que todo el mundo debe hacer la parte que le toca, tener oportunidades y jugar con las mismas reglas, que es parte del mensaje del discurso, es el mensaje del gobierno de Obama desde el principio. Y centrarse en intentar ayudar a la clase media, recuperar el sueño americano. Habló de esto en su discurso, que era un momento decisivo para la clase media. Hablaba de la importancia de garantizar que las familias de la clase media en Estados Unidos tenían oportunidades para poder tener una casa, enviar a sus hijos a la universidad y de ahorrar un poquito para la jubilación. Creo que son las mismas aspiraciones, en definitiva, que tienen los ciudadanos españoles. Sí, pero son las aspiraciones que hay aquí, desde luego, pero en su mano está hacer muchos cambios también en Estados Unidos para la clase media. Yo le decía que a nadie se le escapa que están en campaña, tampoco las cifras de popularidad de Obama. Obama puede ser o podía ser especial en algunos ámbitos, pero se tiene que enfrentar una relación con malos datos de popularidad y supongo que eso le influye a la hora de anunciar medidas que algunos consideran populistas, desde luego, hablar de impuestos a ricos. Bueno, voy a dejar que otra gente hable de eso, pero la secretaria de Estado, Madeleine Albright, cuando se convirtió en secretaria de Estado, dijo que había que eliminar quirúrgicamente algunos órganos políticos. Yo vi el discurso, en definitiva, como el plan del gobierno, el plan que tiene el presidente para el próximo año. Y también trató de algunos de los grandes éxitos del año pasado. Habló principalmente de la economía, pero no a costa de nuestras responsabilidades internacionales. Dijo que por primera vez en nueve años no hay ningún soldado americano luchando en Irak. Que hemos acabado con el liderazgo de Al-Qaeda, que hemos sacado de la escena a Osama Bin Laden, que hemos apoyado junto con España al pueblo libio para acabar con un dictador que ha estado en el poder durante 42 años. Y creo que el gobierno de España, aunque se centre en sus temas económicos, no olvida su responsabilidad internacional. Por eso tenemos mucho trabajo para corregir nuestras economías, pero también hay que hacer trabajo para mantener la agenda global. Estamos hablando de esa cita electoral importante en noviembre en Estados Unidos. Dígame, ¿el embajador a quién prefiere frente a Obama? Vas a volver a las elecciones. Esperemos, a ver, veremos a ver qué ocurre. Pero dígame, ¿quién prefiere en frente del presidente Obama? ¿A Gingrich, que parece que es mucho más duro, más ultraconservador y con menos posibilidades de ganar a Obama? Es decir, ¿favorecería a Obama pero perjudicaría al país? Dicen algunos. ¿O a Romy, mucho más moderado, pero con muchas posibilidades de ganarle a Obama o de hacerle más daño? ¿Crees que Gingrich puede dañar al país? No, yo le pregunto. ¿Algunos piensan que puede con su ultraconservadurismo? Yo no opino, yo pregunto. Yo estoy aquí representando al presidente de Estados Unidos, ante el gobierno y a los ciudadanos de España. Estas serán las primeras elecciones presidenciales desde los 80, que no me siento ahí detrás, pero ahora tengo que trabajar en España, trabajando con su nuevo gobierno e intentando explicar las políticas nacionales e internacionales de mi gobierno. Por eso no voy a dar ninguna opinión sobre la opción republicana. Lo único que diré, y sé que esto tiene mucho interés... Sí, porque supongo que tendrá una valoración de si uno es más ultraconservador que el otro. Es un debate que está, usted sabe, aquí en los medios, pero sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál de los dos podría tener una política mucho más dura? Sí, digamos que independientemente de mi opinión, solo lo comparto con mi mujer, Susan, que está aquí en el estudio. Le preguntaremos a ella, sí. Bien. Pero lo que es fascinante de ver, de observar, es este increíble proceso democrático en el que elegimos a nuestros candidatos presidenciales. Ya vimos esto en 2008, en el Partido Demócrata. Yo participé en él. Y ahora estamos viendo cómo va de estado a estado. Cada estado es distinto. De Iowa a New Hampshire, en Carolina del Sur, luego Florida. Y después de un proceso muy largo, en el que millones de estadounidenses tienen la oportunidad de participar, el Partido Republicano elegirá su nominado. Y ahí ya estará la elección. Hay dos otros temas más. Voy a intentar a ver si en esto sí consigo su opinión. Las últimas veces que usted ha venido hemos insistido mucho en el asunto de Wikileaks, del que usted dice no hace comentarios de lo concreto de esos papeles, de esos cables. La ley Sinde, la ley Sopa. ¿Cómo es posible que Estados Unidos presione a un país, tal y como dice Wikileaks, pero vamos, ha salido de otros lugares? A un país como España para que luche contra la piratería, independientemente de los de a favor o en contra, y resulta que allí ponen en marcha una iniciativa similar, más dura, menos dura, y se echen para atrás. Es decir, ustedes le piden a otros países que lo hagan y allí no son capaces de ponerlo en marcha. Esto es un al menos incoherente embajador. Creo que los dos países están intentando ver cuál es la forma adecuada de tratar con estas tecnologías revolucionarias, que son totalmente nuevas, después de todo. Pero ninguno de los dos países puede perder de vista la importancia que tiene para nuestra economía el hecho de proteger la propiedad intelectual. Eso es lo que los dos estamos intentando encontrar, el equilibrio adecuado, de la forma adecuada, protegiendo la propiedad intelectual, porque si nuestras economías las tiene que impulsar, la innovación dependerán de una buena protección. Está el problema de la piratería en Internet, en mi país, en su país también. El gobierno de España, con el acuerdo de los dos principales partidos, hicieron que el Congreso apoyase la ley Sinde con el apoyo tanto del gobierno como de la oposición. Y esa es la forma en la que el gobierno de España ha elegido intentar adoptar medidas para tratar la piratería en Internet. Como sabe, el nuevo gobierno, en la segunda reunión del Consejo de Ministros, decidió aplicar esta normativa. Así se acabaría con lo que pensamos que es una actividad ilegal y ayudaría a proteger el sector musical, el sector cinematográfico, y permitir a los consumidores españoles disfrutar de las películas americanas, de la música americana y también españolas. Por cierto, felicidades, tres películas españolas nominadas para los premios de la Academia, para los Oscars. Sí, pero embajador, yo le decía, la ley Sinde aquí ya se ha puesto en marcha, usted sabe que esto en parte de la red no ha gustado nada, ley Sinde o ley Iper, como cada uno lo quiera llamar ahora. Pero ustedes dicen España tiene que proteger la creación frente a la piratería, pero allí el problema es mucho mayor en su país y no lo han puesto en marcha. Algunas operaciones como la del FBI hemos visto, me refiero de manera legal, no policial. Bueno, los dos gobiernos tienen este debate, los gobiernos y los ciudadanos, sobre cuál es la estrategia correcta. Su gobierno, de nuevo, adoptó con el apoyo de los dos partidos, quizá hay gente que no le guste esta estrategia, pero también tiene que haber mucha gente que sí que valora positivamente esta estrategia. Nuestro país ha mostrado con el reciente arresto de las personas de la compañía que está pirateando. Sí, exactamente. Es algo que nos tomamos muy en serio también, sí. Bueno, vamos a escuchar, si le parece por aquí al resto de periodistas, hay tiempo para hablar también de la primavera árabe, de lo que está ocurriendo en Irán, país de nuevo en el foco. Germán, adelante. Muy buenos días. Yo quería preguntarle, me ha gustado y me ha llamado la atención su insistencia, no solamente en la palabra socio, sino en Europa como el primer socio. Porque en Europa, no solamente en España, existe la impresión, si no general, bastante extendida, de que las preocupaciones del presidente Obama iban más hacia el Pacífico y Asia y olvidaba la cuestión europea. Incluso personas que nada coinciden ideológicamente con el presidente Bush, insistían en que a diferencia de Bush, el presidente Obama parece que había cambiado de actitud. Y me gustaría un comentario sobre este tema. Esto no es un juego de suma a cero. El presidente Obama sin duda considera que Estados Unidos tiene que participar con todo el mundo y sin duda tenemos que participar con la segunda mayor economía del mundo, que es China, y tenemos que participar también en la región Asia-Pacífico. Por cierto, al igual que hace el gobierno español. Pero todos los retos a los que nos enfrentamos como nación, vemos estos retos al igual que los ve Europa. Por ello trabajamos juntos a fin de garantizar que Afganistán no volverá a ser un lugar para terroristas. Hemos trabajado juntos para apoyar al pueblo libio, para acabar con un dictador brutal. Estamos trabajando con Europa para intentar fortalecer las sanciones en Irán para que Irán no consiga armas nucleares. Europa es nuestro socio indispensable en todos y cada uno de los temas globales a los que nos enfrentamos. Ese es el hecho. Anabel. Sí, señor embajador, buenos días. Usted establece continuos paralelismos entre Estados Unidos y Europa. Y en Europa, a causa de la crisis económica, cada vez que hay elecciones en uno de sus países, cae el gobierno. ¿Usted también cree que inexorablemente el gobierno actual de los Estados Unidos, el presidente Obama, caerá, fracasará, también a causa de la crisis? Fue un antiguo candidato al presidente el que dijo una vez que la economía es túmido, es túpido. Así es, sí fue. Y creo que es justo decir que una de las primeras responsabilidades de un gobierno es ofrecer oportunidades, prosperidad a los ciudadanos. Me gustaría distinguir entre España y otros países en Europa en el que sus gobiernos han caído. No han caído necesariamente como resultado de las elecciones. Una de las cosas que hemos visto en España, que la razón para cambiar el gobierno era resultado del proceso democrático a la hora de elegir el pueblo español. Si vemos la situación en Italia, es ligeramente diferente. También en Grecia podemos decir igual. Portugal quizá, pero bueno, en cualquier caso, es una prueba de la viva que es la democracia en España, el proceso democrático. Lo que vimos en el discurso del Estado de la Unión es que el presidente Obama estableció su visión para nuestra economía, que quiere tener nuestro país y que necesita tener una economía en la que cada uno pague la parte que le toca, que todo el mundo tenga sus oportunidades y que todo el mundo juegue bajo las mismas reglas. Y tenemos que intentar seguir con esos valores y el pueblo americano elegirá a su presidente el mes de noviembre. Sí, bueno, y le voy a preguntarle por algo que es de común interés para Europa y para Estados Unidos, que es eso que llamamos el mundo árabe. Uno tiene la sensación de que alentamos la democracia, alentamos la primavera árabe, cuando se puso en marcha nos dio un poco de miedo y ahora tanto Estados Unidos como Europa prefieren, en lugar de apostar por regímenes democráticos, apostar por regímenes que se parecen demasiado a los que han ido cayendo, incluso en el caso de Siria, no ser, a mi opinión, suficientemente contundente con un régimen tan brutal. ¿Usted comparte esa opinión? ¿No crees que deberíamos ser un poco más audaces en nuestro apoyo a la primavera árabe, tanto Estados Unidos como Europa? He dicho antes que nuestra alianza con Europa se basa en valores comunes. Una de las cosas que valoramos son los derechos universales, los derechos políticos universales, la democracia, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de reunión. La primavera árabe, que solo tiene un año después de todo, que es un periodo de tiempo relativamente corto, creo que ha azotado al mundo de una forma muy positiva y nos ha mostrado, quizás nos ha enseñado que estos valores son valores universales y que no solo se limitan al mundo occidental, a Europa y a Estados Unidos. Nos ha dado a todos la oportunidad de volver a pensar cuál es nuestra relación con los regímenes del norte de África y Oriente Próximo y defender los valores en los que nosotros creemos. No liderar, no imponer, pero apoyar, apoyar la expresión de esos valores. Fuimos a Libia como resultado de un consenso internacional, con el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Unión Africana, de la Liga Árabe. Fuimos allí para proteger a los civiles de Libia para que ellos pudieran determinar el futuro de su país por sí mismos. Esa ha sido nuestra estrategia en Libia, en Túnez, en Egipto. Y en Siria, la secretaria de Estado Clinton ha dicho que estamos participando, pero no hay una estrategia única. En Siria, estamos apoyando los esfuerzos de la Liga Árabe. Estamos participando con Europa y la Liga Árabe para pedir el fin de la violencia y el respeto de los derechos de los ciudadanos sirios para que puedan determinar su futuro. Hablando precisamente, no de la primavera árabe que allí no ha llegado a Irán, se ha comentado de pasada lo que está ocurriendo ahora mismo. Le preguntaban otro día a Israel, a Ehud Barak, si existía la posibilidad de que se atacara a Irán. Decía que es una posibilidad muy lejana, pero no la descartaba. ¿Usted lo ve en el horizonte si Ahmadinejad sigue manteniendo las posiciones que tiene hasta ahora? El presidente ha dicho que no está descartando ninguna opción de la mesa. También ha dicho hace poco que espera que podamos tener una resolución pacífica de este problema. La postura de Estados Unidos es muy clara. No queremos que Irán tenga armas nucleares. Estamos trabajando con nuestros aliados en Europa, especialmente con España. España está siendo muy insistente en este asunto. Estamos intentando reforzar las sanciones, reducir los ingresos que Irán consigue del petróleo para convencer de esta forma a los líderes de Irán de volver y negociar sobre esto y cumplir sus responsabilidades internacionales y que cumplan la legislación internacional. Nuestra política ha estado clara a este respecto y creo que hemos progresado relativamente. Obviamente es complicado, difícil y es algo en lo que nuestro gobierno está trabajando intensamente. Dicen que ha progresado, pero ya sabe que Irán mantiene esa amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Cerraría la llave del petróleo y por mucho que aquí estemos intentando reducir, necesitamos el petróleo unos más que otros, pero hace falta. ¿Qué pasa si cumple con esa amenaza? ¿Hay que entrar? Se lo pregunto directamente en Irán. ¿Van a entrar ustedes? Creo que la postura del gobierno de Estados Unidos es muy clara. Pero el secretario de Defensa Paneta ha dicho que el estrecho de Hormuz es una línea roja que no vamos a permitir que se cruce. Estaremos atentos a las noticias que llegan, desde luego, si esa línea roja se cruza o no. Muchas gracias, embajador, por haber venido a la televisión pública. Gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, embajador. Bueno, vamos ya con el repaso de los titulares primero pendientes del tiempo. Decíamos que el cambio ha llegado porque si llega la nieve y sobre todo la lluvia que falta hace muchos lugares, Ana Belén, ese es el primer titular de este repaso de la actualidad.